Música Al recordar el fin de un favor Quiero encontrar que se fue cantador Una morada fuiste a preparar A ti en el cielo te llamaba Al recordar el fin de un favor Quiero encontrar que se fue cantador Una morada fuiste a preparar Arriba en el cielo te llamaba Música Al recordar el fin de un favor Música Está aquí Está aquí Y ya 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 está aquí Estar aquí Y ya está aquí Y ya está aquí Amén.